Muy buenas a todos, bienvenidos a Biasic Park, Operación Genesis Y justo llegamos cuando nace un carnivorete Carchaontosaurio, este es el más grande que puedes tener, si no voy mal Vamos a poner aquí el sitio de alimentación, eh Madre mía, ya tenemos un carnívoro peligroso ahí Vamos a poner por aquí un sitio de visión Vamos a juntar estos dos Míralo Vaya berraco, tío Mira, 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 va a comer, va a comer Se ha cargado la cabra, tío ¿Qué está haciendo? Ahí no Es congelo para que quiero la vacuna Ah, vale Wandering, está mirando a su alrededor A ver, mensajes Vale Carchaontosaurio, eh Carchaontosaurio, apula además ¿Qué más tenemos? A poco estoy de ese pavimentar. Vale, paraguas. Vamos a empezar con algunas vacunas. El dolor de barriga es el primero que suele dar. De normal, ¿eh? Puede venir aleatorio, pero a mí normalmente me sale ese primero. Así que empezamos con dolor de barriga y ya está. No me han dado más calificación del parque, lo cual me preocupa. Dos meses tienes, dos meses, vale. Cuando falte un mes para que mueran o así, sacaré dos nuevos. El berraco. De hecho vamos a hacer aquí otra ventanita a esta observación. Para que la gente pueda venir. Y observar ahí los dinosaurios. Y de hecho vamos a hacer aquí otro camino. Para conectar esto mejor. Vale, 64% de calzantosaurios. Me queda muy poco dinero ahora que me estoy fijando, ¿eh? Tengo que empezar a vender fósiles y eso porque es que se nos va la mierda. Vamos a cobrar 500. Es que no está viniendo casi gente, tío. Aunque en teoría la coca de carchantosaurios este vendrá mucha gente. ¡Eh! Acaba de comer. Mira lo que cala. Vale un perraco de pega el tío. Lo podemos matar si queremos también. Aunque aún no tengo investigado eso. Claro, por eso es que no puedo matar el poder de bicóster. Tengo que investigar para neutralizar Dios a Dios. Pero por ahora... ¡Eh! Está lloviendo. Hostia. Hay alguien que está descontento. ¿Qué le pasa, amigo? Los precios son muy caros. Amigo, es que si no os cobro... Se me da la mierda el parque. Oye, también sé una cosa. Vamos a no cobrar nada al principio. Vale, tenemos un 79% de genomas garchantosaurios. Oye, tú. Hostia. Me está dañando la... Mira, le ha pegado una hostia a la valla, tío. ¿Habéis visto que han saltado chispas? Lo hemos cazado ahí un fragante. Por cierto, es importante que los cercados a donde tengáis los dios audios... Le pongáis a uno. Porque si no, se muere de ese. Joder. No han contado nada. ¿En serio? ¿En serio? Aquí abajo nos pone la cantidad de fósiles que hay. Aquí hay mediocre. Aquí hay bueno. Aquí hay bueno. No. Joder, tío. Le vais a hacer un disgusto. ¿Qué dice este hombre? Estos peores son ridículos. O sea, es que descubro la mínima incumbre. La mínima expresión, ¿eh? No he cambiado de los precios. Porque esto debería ser bueno. Vale. ¿Veis lo que os decía? Han contado restos de uranosaurio. Pues cuando tenemos el 100% de su ADN. Hemos vendido esto por 3.480. Vale. Un nuevo... Cargamento de fósiles al mercado negro. Cargamento de fósiles al mercado negro. A ver. Vamos a hacer una cosa. Aquí es que hay poco. Vamos a quitarlo y vamos a meterlos aquí. A ver qué mantiene. ¿Qué podemos hacer? Han encontrado ámbar. Oh, oh, oh. Esto lo podemos vender para sacar un montonazo de pasta. Y tal vez lo podemos extraer. Ahora mismo lo voy a extraer porque me puede salir un espinosaurio o un cachantosaurio. Y conseguir el genoma 100%. Que es lo que me interesa. Aunque, espérate. ¿Cuánto año va a vivir un cachantosaurio? 9 años. No está mal. Lo mismo igual... Debería venderlo, ¿eh? Ay, Dios. No, dinopedia. Es que son 11.000. De verdad no lo voy a vender. A ver si reflota un poco el parque. Es que, tío, no viene ni Cristo. Solo antes tengo 10 visitantes. Y eso que tengo ya un carnívoro ahí tocho, tío. Este es el más tocho de los que hay. Si no voy mal, el cachantosaurio. Más que el tirrete, ¿eh? Si no voy mal. Joder, mira lo que miedo da. Hay que vigilar mucho la valla de este tío. Porque es un fataliebre muy... Mensaje del Dr. Wu. Vale, a ver. ¿Ves lo que os decía? Ha extraído el... El ADN contenido del ámbar. Y era de ouranosaurio. Que es el que tengo aquí. Y ya tenía el 100% de ADN. Por lo cual, no me ha servido de nada extraer ese ámbar. Ay, mira tú que tenía la premonición de que tendría que haberlo vendido. Ay, no pasa nada. Bienvenido. Va a estar llegando más gente. Me han contado ámbar. Esta no va a ser el tonto. Lo vamos a vender y punto. Así me dan más dinerete. Que me viene bien. Es que el ámbar tiene la mala costumbre de salirte casi siempre del diosaurio. Que tienes todo su fenómeno. ¿Dónde está el baño? Es que me he pagado para el diosaurio. Si no, no he visto ninguno. Pero tío, o sea, hay un baño aquí. Igual está demasiado en la entrada y debería haberlo puesto más por esta zona. Más por aquí. Esto tiene fácil solución. Ya. Vamos a quitar esto de aquí. Ya me ha dejado un tío ahí fuera del camino. ¡Ja! De fastidia. Venga, va. Y te para allá. Joder. Me vamos a construir aquí un baño. Vamos a juntar esto por aquí. Tío, no os puedo poner sitios hamburguesas donde está el dinosaurio vasto, ¿sabéis? ¿Qué quieres hacer aquí? No hay nada que comer, tío. Pero si está ahí en la entrada, el maldito sillón para comer. Este es interesante. Está buen y tal. Uno de estos visitantes se ha ido sin ver a nuestros dinosaurios, tío. Pues... No es que te diga. Amigo. O sea, que no has mirado bien, porque estar, estar. Hostia, aquí. Bienvenido. Es una cosa que me encanta, ¿veis? No se ve una mierda porque están los árboles de antes. Vamos a eliminar esos árboletes. La verdad es que no apuntan nada ahí. No, tío. Como ahí... Da un miraco eso. Y os digo, se os puede salir. O sea, puede pasar que se salga. Que no para la valla y salga afuera. El mensaje del Dr. Grant. Bueno. Mira, el contador de estos he carchado en Tosaurio. Bueno, son buenos la cantidad de N que hay en ellos. Así que... A extraer. Pero lo que me es que no viene ni Peter, tío. No viene nadie. Estoy perdiendo dinero. A ver. Bueno, el contador de Ambar. Pues eso se va... Ya sabes lo que va a pasar con el Ambar, ¿no? Vale. Dinérete para mí. Vale. Vamos a contratar otro más de limpieza. Porque veo que uno solo no da abasto. De hecho, debería... Fuera hay una papelera. Vale. Vamos a eliminar ese camino. Que no lleva a ningún lado. De hecho, al final creo que... De esta de los Rangers la vamos a quitar de aquí. Vamos a poner un sitio de comida por esta zona. Mensaje urgente del Dr. Go. Vale. Acabo de investigar eso. Vale. Esto aquí pues es interesante. Mensaje del Dr. Go. Es estupendo. Vamos a volver a veros. Sin problemas. Que vivirán ya 33 años, los tíos. Así hay más dinosaurios y lo que sea. A lo mejor les gusta más. A la gentuza. Aquí acabemos poniendo un sitio de visión. Podemos poner una especie de observatorios. Que en vez de ser así unos sitios que se suben y miran. Se meten y llegan aquí, digamos. Una especie como de plazoleta. Bajo tierra, por supuesto, protegidos. Pero pueden ver a los dinosaurios más de cerca. Mensaje del Dr. Grant. Vamos a testear esta valla. Va en contra del ADN de uranosaurio y lo han vendido. Ok. ¿Dónde está el gorgo? Ya tú que grande, pues no lo veo. Ah, está aquí. Estaba tirado el tío. Pero, pero, ¿qué haces? Maldito vago. Pega un par de verdidacos. A ver si se anima la gente. De hecho, cuando tengamos espionsaurio. Lo pondremos aquí. Que de hecho creo que me falta bastante ADN. Pero cuando lo podamos sacar. Lo pondremos aquí con este. Y casi seguro se van a meter de tortas. Es que lo veo. A ver. Abrach, Abrach. Mediocre. Ay, no más. Y no viene gente, tío. Necesito que me suban una estrellita a calificación del parque. Para poder ir desbloqueando nuevas zonas de investigación. Vamos a poner el parque un poco de agua. No podemos ponerla ahí. Pero... Ay, no va a arreglar nada. Los servivos les gusta mucho ir al agua. Con lo cual es mejor poner la zona de agua. Digamos, en la zona cerca donde están los puestos de visión. Y así los ven mejor. Así como Oscar Nibos va un poco más a su bola. Ya. Madre mía. Cuáles son los perridacos que pega el tío. La verdad es que esperaba que con este tío venía más gente. Y no viene ni Peter. De Spinosaurio de aquí. Cachontosaurio. Spinosaurio. Comprar ámbar a Emo sería un poco arriesgado. Porque el único dinosaurio que nos queda en esa zona por tener es el Spinosaurio. Mira, no he contado ámbar. Lo vamos a vender. Aunque su calidad es única. Pero... No me quiero arriesgar que me salga un granosaurio. Y pierdo 11.000 de pasta, ¿sabéis? Casi me fiero vender eso. Y comprar aquí restos de Spinosaurio. Que son bajos. Pero bueno. Compramos unos restos de Spinosaurio y los extraemos. A ver. Han contado ámbar. Venga, a este no la vamos a jugar con este. Sin duda. A ver si sale Spinosaurio y suena a flauta. Si no tengo 11 visitantes. Es que me cago en todo. Vale, a ver. No tenemos aquí nada que podamos construir, tío. No tenemos aquí nada que esperar a que tengamos el Spinosaurio, lo saquemos y eso traiga más gente. A ver. Vale, si aumentas la cantidad de espinosaurios en tu parque, aumenta la cantidad de gente de reino. Sí, pero es que tengo un Carchaontosaurio que es lo más bestia y épico que hay y no viene de Cristo. ¿Qué se ha tumbado, tío? A ver, tú. No, mejor no toco las narices. Y voy a coger el helicóptero y a volar para la... Pero a lo mejor no. Vale, necesitamos llegar al 50% de Spinosaurio. ¿Qué recomendarías en esta situación? No puedo, no puedo, no puedo. Ya que están estos que se tocan las narices mayormente. ¿Qué gracioso que soy con la cara ahí? Cara de pato tienen, tío. ¿Este es de los antiguos? Sí, cinco meses, ¿veis? De hecho, cuando miráis un dinosaurio... Este no. Este tampoco será este. ¿No? Ah, es este. ¿Veis que aquí en la barra de... Aquí tienes... ¿Cómo se siente en el entorno? Creo que es esto. Esto que es la comida. Esto que es el agua. Esto que es el sueño que tiene. Su felicidad y su salud. Y aquí veis que tiene una corona. Esto significa que este es el líder de la manada, por así decirlo. Es el alfa. Es el jefazo. Vale. ¿Ves? Oh, Uranosaurio. Es que no saco más ámbar. Vamos. Bienvenido de nuevo. ¿Qué hago en su vida? Y esto es muy malo, esa calidad, tío. Lo que os decía. Pues ese es el líder de la manada. Ser jefe. Cuando muere, pues otro toma su puesto. Toma el relevo. Y la verdad es que este marquis está empezando de culo. Ya tengo... Eh, catorce. Si ya tengo quince visitantes, pues no. Catorce. Pero poquito a poco irá subiendo la cantidad de visitantes. Vemos aquí... No sé. Tío, el señor tiene hambre y tiene esa hamburguesería ahí al lado. Me cago en todo. Inútil. Mensaje urgente de John Hammond. Mensaje urgente. Vale, vamos a elegir media estrella. Cuando nos consigamos una estrella, desbloquearemos una nueva zona de búsqueda de fósiles que podemos desbloquear. Y ahí es cuando nos interesa venir aquí. Voy a enseñaros aquí un momento esto, ya que no tengo nada más que hacer. Aquí os explica distintas cosas como enfermedades, como manejar el parque, información básica de los dinosaurios. Esto lo podéis mirar si vais a jugar, pero como ya sé jugar... Vamos a ir a especies. Aquí tenéis todas las especies que hay en el juego. Espiros pequeños, carnívoros grandes, carnívoros grandes... Bueno, digo, carnívoros pequeños, carnívoros grandes. Y cuando entráis a cada uno os dice aquí dónde podéis encontrar los restos fósiles para conseguirlos. Como veis, estos dos, espinosaurios y gastarontosaurios, están en Chenin y Formation, que es la que tengo desbloqueada desde el principio yo. Luego tenemos el tiranosaurio, están en Judith River. Tenemos estos otros que están en distintos sitios. Pero si aftor, por ejemplo... Estos, que son bastante importantes, los cámarasaurios y los brachiosaurios, porque atraen mucha gente, mucha visita. Tenemos también el uranosaurio. Como veis aquí tenemos bastantes cosas. Subo lo siguiente que conseguiremos, intentamos conseguirse a esto, Morison Formation, el cámarasaurio y el brachiosaurio. Pero bueno, ya veremos. No, espero un momento, Dinopedia. El único problema que tiene aquí a Dinopedia es que no te dice de qué época son. Si no voy mal son de Jurásico, es... No, no sé de qué época son, la verdad. No lo sé. Tampoco voy a aventurarme a decir. Creo que son del Jurásico, pero no estoy seguro. Y cuando tengamos más dinero, el parque esté más asentado, hay más zonas de safari con carnuros y el brachio. Ope, tío. Quieres dejar de intentar... Deja de intentar romper ese trozo de valla. ¿Quieres? Es la segunda vez que te pillo ahí. Pesado. Que es un pesado. Normalmente los herbívoros no suelen hacer daño a la valla. Vale, a ver. ¿Qué más? ¡Eh! De estos espinosaurios, de calidad alta. Dios, please. Dime que va a llegar ya al 50% de genoma. Eso sí, si juntamos aquí carchontosaurio y espinosaurio, va a haber una batalla épica fijo. Veo cómo corren, tío. ¡Eh! Tío, macho, déjale romper la... Está cabreado o algo. Está hambriento. ¡Tío, lo está comiendo! Tenía cabra en la boca. Espinosaurio, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Tío, está hambriento, amigo. Hostia, está hambriento. ¡Ah, está comiendo! Es que le sale sangre a la boca porque no sé qué se está comiendo. Le estás comiendo de comida invisible, tío. Este tío tiene un hambre, un voraz. ¿Dónde va? ¡Oh, mira, hay un montón de cabras ahí! Va a cazar alguna. ¿Va a cazar alguna? ¿Va a tocarse las narices? A ver. Está intentando cazarla y no, no, no. No es muy listo este. ¡Oh, que la pilla! Madre mía, la ha matado y la ha dejado ahí y tirada en el suelo. ¡Qué, se come! ¡Hala, para adentro! Vale. Ajá, vale. Vamos a investigar nuevas cosas. ¡Ay, Dios! Voy a guardar antes de que se líe par de la cosa. Investigación, a ver. Vamos a investigar... ¡Mensaje del Dr. ¡Mensaje del Dr. ¡Mensaje del Dr. Han vendido restos de uranosaurio! Siga hambriento este hombre. ¡Joder, tío! ¿Cuánta hambre tienes? Pero tú nunca... Nunca se te cava el hambre, ¿o qué? Este hombre es un destructor de cabras, ¿eh? ¡Míralo! ¿Cómo se la lleva ahí? ¡Venga, dale! ¡Madre mía! ¿Qué opinas de esto? Vale, vamos a empezar a... ...criar espinosaurios. Pues, ¿sabéis qué os digo? Vamos a liar la parda. ¡Bien! Vamos a liar la parda con un cachontosaurio y un espinosaurio y el mismo recinto. ¿Qué pasa? Podéis hacer apuestas. Se matarán entre ellos. Se respetarán. Harán piña y harán una de las vallas para comerse a la gente. Que, por cierto, tenemos 15 visitantes. No, no va a contratar más. Que limpien, que cure un poco. Cuando lleguen a 20 visitantes, ya sí que contrataré a otro. Me alegro de ver. ¡Va a salir ya! Va a ser posible, si alguien tiene que matar a alguien, que el cachontosaurio mate a espinosaurio. ¡Dios mío! Es más grande este tío que el otro, ¿vale? Actividad territorio. ¡Hostia, se van a pegar de hostias ya! ¡Viva, viva, viva! ¡Qué rápido empezamos, eh! ¡Hostia! ¡Mensaje del Dr. Grass! Me da mucho miedo. ¡Hostia, la pega una toñina! ¿Qué quieres que hagamos? ¡Lo ha matado! ¡No, no lo mates! ¡Cedadlo! ¡Vamos a construir aquí al lado! ¡Otra de seguridad alta! ¡Vamos a construirla aquí! ¡Vamos a construirla aquí! ¡Mensaje del administrador del parque! ¡Vale! ¡Vamos a morir a ese tío! ¡Es que no quiero que se maten! ¡No quiero que se maten que eso es dinero! ¡Así veis como se traslada un dinosaurio! ¡Habéis visto que ha habido batalla épica! ¡Ya lo decía yo! ¡Que se iba a meter de hostias! Pero obviamente el espinosaurio ha pegado una paliza al cachontosaurio Yo pensaba que iba a ser al revés ¡Mirad! Lo colocamos este otro cercado Que es un poco pequeñito ¡Ya lo sé! Pero amigo, te vas a tener que aguantar Si tú me has metido a Yoyas con el otro ¿Cuáles son tus instrucciones? ¡Vale! Esto aquí que los traigan Me están empezando a estresar esta gente ¡Vale! ¡Se quejan de los precios! Es que no os voy a dar gratis todo, amigos Vale, voy a poner aquí un viejo invent Y aquí delante Va a haber un sitio para recomer al espinosaurio De hecho vamos a ponerlo aquí Creo que lo voy a poner aquí en medio Bueno, en medio no Que luego ahí es donde va a ir el sitio de observación Si lo hago Vale La valla está en perfecto Tal o tal El espinosaurio está bien ¿Y este? Vale ¡Joder! Tío, carchontosaurio ¿También tiene una paliza? El espinosaurio De hecho voy a sacar otro carchón No todo de estos Porque viven ya 19 años Casi tengo dos Y aquí se van a morir estos Pronto si no se han muerto ya Algunos de estos se van a morir Este Siete meses Se van a morir ya Se van a morir Pero que viene siendo A la de Harald Pues nada, si hay que os digo Después de La Eh, tío Dejad de tocar esa Mensaje del Dr. Graham Vale ¿Qué quieres que haga? Eh, esto es trasno Joder, me da mucho miedo ese hombre Bueno, después de la pelea que han tenido ahí El señor espinosaurio Gol el otro Aunque a este también le han dado un poco No ha hecho casi daño Pero también le ha dado un pelín Mira la cara Está mi miedo este hombre Vale, sí Ya no te vas a tener que preocupar Por pegarte con el otro, eh Venga Un abruzo De hecho Antes de acabar Vamos a ponerle para aquí Un par Un par Un par Un par de árboles Para que se sienta más a gustete Aquí la gente se queja mucho Este tío que se ha quejado Esto es por eso le digo Y pagas 10 por ver Dinosaurio Es que me cago en tu vida ¿Sabes lo que me ha costado? A mí, criarlo Hostia, se está acercando una tormenta Cállate Ahí se puede liar toparda Así que nada, gente Vamos a sacar para qué capítulo Y en el siguiente veremos a ver Qué ocurre con la tormenta Y con la peña Así que, ale Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Hasta luego